Y en historias de Buenos Aires, hoy la farmacia Estela Maris. Muchos desconocen la existencia de la farmacia Estela Maris, ubicada en la calle Moreno 2299. Tal vez por la gran cantidad de boticas modernas que con sus carteles azules y verdes invaden diariamente la ciudad. Sin embargo, quien desea emprender un fascinante viaje hacia su descubrimiento solo debe observar minuciosamente el mapa de los tesoros porteños y dirigirse con los cinco sentidos a flor de piel al barrio de Balvanera. La farmacia data del año 1880. O de algunos años antes, y fue fundada por Tomás Perón, abuelo paterno de quien fuera tres veces presidente de la República Argentina. La farmacia Estela Maris es, desde hace más de 133 años, testimonio vivo de una época de Buenos Aires y de la actividad farmacéutica. Introducirnos en ella es casi como entrar en un túnel del tiempo y retroceder, por lo menos un siglo. La ambientación sugiere épocas de tizanas, ungüentos, emplastos, pentosas y recetas magistrales. Todos sus cajones, estanterías, mostradores y frascos son del siglo XIX. El primero de octubre de 1954, Mario Schitter compró la farmacia por 500.000 pesos, la mitad al contado, el resto a pagar en 60 cuotas. Las molduras, las bisagras y las cerraduras, todas artesanales. Cada cajón tiene un rótulo en chapa para indicar su contenido. Jamás se arreglaron los muebles, ni siquiera las bisagras se rompieron y el lustre es original, dice Mario Schitter. Por haber, justamente, conservado intactos sus muebles y su decoración, fue distinguida por el Museo de la Ciudad en el año 1986. ¡Gracias!